Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy estoy súper emocionada porque Victoria lo volvió a hacer Me regaló una cajita sorpresa, esta vez sin motivo Simplemente me dijo, ten mami para tu canal Trae un regalo muy especial con el que podemos jugar ambas Y la verdad es que tengo bastante curiosidad de saber qué es lo que tiene Porque me dijo que traía algo para las dos, así es que vamos a comenzar Estoy muy emocionada, mira, vamos a abrirla Espero no romper nada La verdad es que Victoria ya está durmiendo, si no, ya abriría esta caja conmigo Bueno, pues yo la voy a abrir y vamos a ver qué es lo que trae Ay, ya estoy viendo muchas cositas, amigos Y como en cada video vamos a ir sacando cosa por cosa Y se las voy a ir mostrando Y con la primera que quiero empezar es con esta que tenemos por aquí Que quiero que vean qué bonita Es como las zanahorias, más o menos del mismo tipo Ay, pero es una bananita No, no es como las zanahorias Esta está hecha de un material diferente Está bastante ligera, esta no pesa Ah, miren cómo se hace burbujita No sé exactamente qué es lo que tenga adentro No sé de forma, si pueden ver como las zanahorias Wow, esta me encanta, está bastante suave Tengo bastante, bastante curiosidad de saber qué tiene adentro Me encantó, empezamos bastante bien Esta me fascinó, está bastante suave Se siente como si tuviera un poco de calco Vamos a ponerla por aquí y vamos a seguir sacando sorpresa A sacar otra sorpresa Y vean lo que tengo por aquí Wow, miren Es que empezamos bastante bien con esta caja, eh Vean esta divisa Es como una pulsera pop-it Y me encanta Vean qué bonita está La podemos usar así Wow, está hermosa La verdad es que no sé aún cuál es la sorpresa con la que podemos jugar Pero parece que ya la vi Vamos a probar nuestra pulsera pop-it No sé, me dan miedo estas cosas porque siento como que se pueden reventar A ver cómo truena esto No sé cuál sea el lado correcto Pero no sé, como que siento que de los dos lados va a estar duro Ay, me encanta, está súper bonita No tenía ninguna de esta Y ya se la podemos traer en la mano y podemos estar como jugando Además, luce súper bonita, me encanta ¿Qué opinan? ¿Les gustó tanto como a mí? Hay exactamente ocho hoyuelos Me encanta y me quedó a la medida exacta Vamos a sacar más sorpresas que estoy súper emocionada Y quiero que vean esto Es como un kit de spinner Pero hay que acomodar también las bolitas Ay, lo veo muy complicado No sé Como que primero tendríamos que acomodar todas estas Y después las del centro Ahí voy a intentar subir esta A ver si logro acomodarla Ay, amigas No, es que se iba para abajo Tiene que haber uno vacío Está de más Ay, miren, ahí ya quedó Ay, me sobra este azul No, quedó de un solo lado Está un poco difícil Ah, la verdad, hace falta la verde Está un poco difícil Pero la verdad es que me encanta Lo que más me gusta Es que es como una latita Gira Gira de una manera increíble Me encantan estos bluetes Que como que giran Como son fiches de spinner Y a la vez son otro tipo de bluetes Está demasiado bonito Vamos a sacar dos cosas demasiado bonitas Y demasiado diferentes A las que ya tenemos Vamos a sacar otra sorpresita Y vean lo que tenemos Por aquí Es un simple dimple En forma de huellita Vamos a probarlo Este como que no se voltea Bien Suena bastante bonito Lo único que no me gusta Es que la parte de la huellita Como que no se voltea bien Quiero que vean Por más que la pito No se voltea Esta sí Pero tuena de una manera Increíble Me gustó bastante Es algo bastante diferente A lo que tenemos Es que están cosas muy diferentes Como que nada es parecido Vamos a seguir sacando Porque estoy demasiado Demasiado emocionada Y quiero que vean Qué bonito que tenemos Por aquí De estas ya las había visto Y la verdad es que Tenía muchas ganas De una Esta vamos a usar De llavero Está súper bonita Vean qué preciosa Como que la que más alta Es la del centro Me encanta Salta demasiado bonito No sé Estoy intentando Que salten Las de las orillas Pero como que no Tiene suficiente presión O no sé Cómo se le tiene que hacer Pero también es un juguete Ya logré que salga Ahí está Ahora me hace falta La de la orilla Como que no sé Si hay que Presionarla Bastante fuerte Es para que salgan así Las tres Al mismo tiempo Ay vean Ahí está Se tiene que apretar Con mucha fuerza Está muy bonito De eso Tampoco teníamos ninguno Les digo que están saliendo Cosas diferentes Ya llevamos dos bananas Vamos a tratar Otra sorpresita Que tengo por aquí Y es otra cosa amarilla Amigos Vamos a pedir un deseo Ya está como que las cosas Amarillas Seguida Y vamos a pedir un deseo Vean Qué bonito está Es un diabero También como de un pollo Que podemos estirar Hola amigos Huele demasiado a plástico Vean esta belleza Es que esta es como una burbuja Pero trae como agua Está súper bonito Es como huevito Como que aplastamos a la gallina Y cuac Ay cuac Saca su huevo Me encantó amigos Está súper bonito Es que estas cosas Son totalmente diferentes Como que vienen cosas Muy muy diferentes Cosas nuevas Me encanta Quiero que me lleguen En los comentarios Qué opinan de nuestra gallina Y está súper Súper bonita Y vamos a sacar Esta sorpresa Ya no es amarilla Amigos Y vean lo que tenemos Por aquí Esto Ay esto se supone Que se infla Es como Ay vean Qué bonita Esta peluta Ay tiene aquí Con un paso de plástico Está increíble Este si parece Como un coronavirus Vean Y tiene aquí Como algo Para saltar Pero también Tiene un popote Ay no sé Si el popote Se mete De esta Para No lo vaya Desinflar Se supone Que este se infla Y la verdad No sé cómo se usa Ya le metí el popote Pero no me lo van a creer Por un momento Pensé que la había desinflado Pero parece que esto Se vuelve a inflar Que es como un globo Lo voy a intentar inflar Y vamos a asaflar Supone que la dejamos Del tamaño de quedo Y sacamos el popote Y guau Ya no se sale Ay amigos Y yo creo que podemos Bien meter el popote Y volverla a dejar Del tamaño deseado Y esta amigos Es una sorpresa Muy grata Porque realmente No es Una pelota Tiene esa consistencia Así como blandita De las pelotas Antiestrés Vean O sea No es una pelota Común Ay me encantó Esta súper bonita Como que es de las cosas Que más me han emocionado Me encanta Que ustedes Que opinan No es que esta Increíble Esta si es una pelota Gigante No sé si esta Tal vez podrían Rellenarse de otras cosas Me encantaría Como que me hubiera gustado Rellenarla de agua Tal vez la de simple Y la rellene de agua Para que Pero esta es súper pesada Y eso como Para hacer un video especial Pero vean Está toda plana Wow Es que está increíble Me encantó Esto es una súper Súper sorpresa Y también tenemos aquí Podemos jugar así con ella Como todas las pelotitas Antiestrés Que vienen así No está Estuvo increíble Amigos Me encantó Vamos con otra sorpresa Más Y no inventen Vean esto Es un pulpito irreversible Pero es como pop-it Amigos Está increíble Vean Que belleza Aquí está la careta Del pulpito Y vamos a voltear Me encanta Esto está súper Es que trae cosas Muy 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 novedosas O sea De esto no teníamos Nada Y vean Está bien bonito Y como que Combina un poco Con mis uñas Un pulpo reversible De pop-it Amigos Y tiene la misma emoción Creo Así Pero creo que me gusta más Ay ya me lo puedo sacar Está como demasiado grueso Ay amigos Esto con este trabajo Y vean como traen Las burbujitas La verdad es que este Ay es que no sé Ni que es mi cosa favorita Todo está tan bonito Amigos Vean Es que hay cosas Tan increíbles Y todo es nuevo Y vamos a sacar Otra sorpresa Y es algo que tampoco tenía Ay dios Como que te hagan Unos balines Ay no Como que me da miedo Ay sacarlos Y que se me caigan Porque también Todo se me cae Siempre Este es el más Que un juego Más peligroso Amigos Casi con todos Los tíquetes Pueden jugar Tori Y la bebé Pero como que este Si no Es que no sé Si como que se arme O no sé Si es así Nada más Ay vean Si es así Es como para que los balines Vayan A ver voy a poner todos Ay este es increíble Nada más que si no me gusta Que es un poquito peligroso Como para niños pequeños Este es como para gente Más grande Ay el balin se va Y es así Como de jugar Ay no si esta super bonito Vean Esta super relajante Porque realmente Ya lo armé Y le puse esta pieza En el centro No si esta muy relajante Pero como para Adolescentes o adultos Porque realmente Un balindito si se puede comer Un niño Y si me gustó Me gustó demasiado Wow esta super bonito No tenía algo así Y este me gustó Me encantó Wow Está increíble Le doy un 10 de 10 No es que este si No puedo dejar De jugar con el amigo Ya simplemente Pues lo desarmamos Igual podemos meter Aquí nuestros balines Trae uno de repuesto Vayan que así Guardamos nuestros balines Y ya nada más Ponemos esta pieza Y ya queda Totalmente asegurado Ya no están ahí Corriendo como Peligro de caerse Wow me encantó Me encantó este Al principio No sabía ni como Se jugaba Pero está increíble Este realmente Es un juego adictivo Pero vamos a seguir Sacando sorpresas Y ya faltan menos amigos Vamos a sacar Esta que tenemos Por aquí Y quiero que vean Estas bellezas amigos Son unas pelotitas Están super bonitas Es como que no se estrenan Muchos los pelitos Pero están demasiado Relajantes Vean como que Están duras De la parte del centro No crean que están Floquitas Están bastante duras Pero estar jugando Así con ellas Es algo super relajante Los pelitos Están muy duros Cuesta mucho trabajo Estirarlas Pero me encantaron Están muy muy bonitas Y vamos con Otra sorpresa Y quiero que vean Listo amigos Este es el corriente Con el que me dijo Victoria Que podíamos jugar Vamos a sacarlo Porque viene sellado Es un poppy Pero a la vez Es un tablero Lo voy a sacar bien Aquí trae dos cabos Ahí me encuentro el otro Ay no Ya tengo que ver En cuenta de la bolsa Porque no lo puedo sacar Voy a voltearlo todo Porque para ganar Venía del lado Que está como Más difícil De manejar Y vean Este es un poppy Demasiado grande Trae 60 hoyuelos De cada lado Es decir Son 120 Más estos dos Serían 126 Pero estos son Bastante gruesos Bastante más Anchos Estos me gustó Me gustó Como que vienen Un poppy así Pero con hoyuelos Más grandes Como estos Que tenemos en el centro Que si pueden ver Son mucho más grandes Trae unos dados Y no trae ninguna figurilla Como para que la pongamos Entonces me imagino Que la manera En la que jugamos Es agitando Nuestros dados Esto obviamente Es un tablero Para dos jugadores Agitamos los dados Y aquí salieron Cuatro Se suponen Que si salen Del lado del jugador Vamos a ir Tronando cuatro Yo así siento Que se juega Y ahora Por tocar el turno De otro jugador Volvemos a tirar Y aquí ya tiraríamos Dos ocho Cinco, seis, siete, siete Y ocho Y sería El jugador Que termine Primero este juego Como que me da Muchas ganas De jugarlo con victoria Aquí serían Otros tres Y como que está Demasiado Entre Ay cuatro Uno, dos, tres, cuatro Está demasiado entretenido Como que ya me da Muchas ganas De jugarlo con victoria Once Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once Me imagino Que el que termine Primero Como de Voltear los hoyuelos Es el ganador Ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Está como muy muy divertido Y más tratando Ser un pop-it Como que siento Que es algo muy entretenido La verdad es que Este me encantó Y tampoco Teníamos ninguno Es casi del tamaño De nuestro pop-it Más grande Del pop-it más grande Que tenemos Que sería este Es casi del mismo tamaño Este tiene 225 Creo Entonces es casi el doble Pero la verdad es que me encanta O sea el tamaño Es casi lo mismo Me imagino que por este espacio Perdido Nada más Le varía unos cuantos centímetros Le varía como estos cuatro Estas cuatro tiras más La verdad es que está muy bonito Me gustó demasiado Y por aquí tenemos Otra sorpresa más De estos tampoco tenían ninguno Tenemos los chicharitos Pero este es Este es un cacahuate Un maní Tiene como rosa En el centro Como que traía ya una rebaba Está súper bonito También Ay está Muy lindo Me gusta Como para un ya veo Está súper bonito De estos tampoco teníamos Como les comento Son cosas totalmente diferentes Y nuevas Están muy bonitas todas Ya las últimas dos sorpresas Que tenemos Son dos muy comunes Que casi vienen En todos los feature toys Y tenemos Estas de las caniquitas Y tenemos Nuestra serpiente De estas ya tenía Algunas Que habían salido En el juego Sorpresa Es esta que tenemos Aquí es exactamente igual Del mismo tamaño Y tenemos Estas Que son igual Amarillas y rosa Que venían tres Y venía esta Son muy muy comunes Pero realmente Estoy muy sorprendida Con esta caja sorpresa Me gustó demasiado Está súper bonita Amigas Estas son todas las sorpresitas Que nos salieron En nuestra caja Que nos regaló Victoria Quiero que me digan En los comentarios Que opinan Y cuál es su favorita Estoy bastante emocionada Porque todas están muy lindas Como les comento Todas cosas diferentes Y nuevas Estoy muy emocionada Todo me gustó mucho Este juego Me encantó Me encantó Esta pelotota Que tenemos Y me encantaron Todo me gustó amigos Díganme ustedes En los comentarios Cuál es tu cosa favorita Para terminar el video Amiguitos Que menos el domingo Especial a que el hizo A Alexa Perea Ramos Alejandra Margitia Camo Cruz A Avio Olalde A Valeria Pachico De Semana Maura A videos divertidos De Slime A María Fernanda Valcaza Rodríguez A Erika Castro A Romín Youtube A Montse Cubero A Morena Rodríguez A Toca Mar A Frida Hernández Escudero A Martico Quina Cucatito A Violale A Coco Olvera A Priscila Cienfuegos A Johanna381 A Romina Youtube Y a Priscila Cienfuegos A todos ustedes Les envío un fuerte beso Y un gran abrazo Ahora sí me despido De todos ustedes Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau chau